Miquela, tío Frasco, vaya pistolón que lleva el gaché en la cintura, ¿eh? ¿No será uno de los siete niños de esa hija? Carma, carma, no asustarse. Qué desconfioso soy, de verdad. Se ve a primera vista que este hombre es un hombre honrado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se lastimó? Ay, no, pero con esto está con ni lo mal que está el camino. Bueno, pues es mejor que suba al caballo. ¿Que suba a la grupa con usted? ¿Y por qué? ¿No? ¿A poco tiene miedo? No, miedo, ¿cómo voy a tener después de lo que nos ha pasado en la carretera? Bueno, pues ayúdame, ten ahí. ¡Hala! Venga, ponle la manita. Arsa, abajo, arriba. Vaya cortillo, tío Frasco. Hombre, una cosa así debía comprarme mi sobrina pa' que yo pasara tranquilo mi bebé. Oiga, ¿y no se enfadará el dueño por traernos así sin pedirle permiso ni nada? ¿Quién sabe? Tiene muy más genió. ¡Uh, muy malo! ¿Qué hubo, patrón? Yo creí que andaba usted por la feria. Hola, Garbacio. ¿Quién hay alguna novedad? Ninguna, patrón. ¿Ha dicho usted patrón? Sí, señor, patrón. Entonces usted es el amo de todo esto, ¿verdad? El dueño nada más, señorita. Vaya castaña. Parece mentira que hablando tampoco sea usted dueño de todo esto. Si fuera un tío de esos que echan discurso, acababa con todos los latifundrios que hay por aquí. Mira, Garbacio, dile a Rosita que prepare cuartos para los señores, que son mis huéspedes, y que ponga tres cubiertos más para la cena. Sí, jefe. Ay, muchas gracias, patróncito. ¡Gracias! ¡Gracias!